¡Chicos y chicos de club! ¡Bienvenidos a la Corainta de Aprecio! ¡Chicos y chicos de club! Javier López Cabello Beto el Boticario Y Benito Castro en La Carabina de Ambrosio Un show cómico, mágico, musical Actuación especial, Alejandro Suárez Y ahora queda con ustedes nuestra ambición Gualberto Castro Gracias por ver el video